Y lo vamos a cerrar, ¿sí? Hola, Victoria. Hola, Victoria. Victoria, ayudanos a... Vamos a hacer una sopita. ¿Picasa? Hacer una sopa, ¿viste? Niño, ahí no. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ahí no. No. Véngase. Véngase. Shh, 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 eso. Papá, mira, papá, igualito. Véngase, mirálo. Igualito a la Victoria. No lo toques. Es sopita, ¿ok? No lo toques, está caliente. Está caliente. Ya se quemó. Arnolito, no. No, papá. Si toca esto, mire, está caliente, ¿ok? Si lo toques, te vamos a poner una gorita. Mira, quizás yo tengo zapatos. Y yo... Yo también. Y yo tengo zapatos. Y dale una agujita. Ok. Falta más. Porque yo le tomo el agua, ¿sí? Pues... Ok. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para estar haciendo algo. Para poner algo. ¿Qué están haciendo, Melody? Está haciendo zapita. Yo me voy a quedar aquí. Yo también me voy a quedar. ¿Sopita de qué, Melody? Aquí, mitad, mitad. Venga, mitad. Mira. ¡Oh! Está muy caliente. Oh, oh, soplalo. No, no. No, 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 no. Ya, ya está listo. Está listo. Pero voy a verlo. Sí, cabe, Melody. ¿Al menos la chiquita? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Lo haces así. Lo haces esto y lo haces aquí. Toma. No, tíralo. Porque si te guardas. Ok. Ahí están las juguetes. No, ahí hay regalos. Hay regalos. Para chutar. Es para chutar. Tiene papel, bote, botella. No, 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 no. Tienes aquí. Ok, falta algo más. Oye, Fer. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esta pelota y esta no y así como se ve ahora ok, necesitamos más, ok? así lo hicimos, ok? ok, venga no le di no le di grasa, como grasa niño, no, tire, no no, 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 no la pupita papita, ok? papita chana ok, vamos a agarrar más pausa falta ahora ah vamos a agarrar mira, ahí está un dinero falta un elazer ah que es eso? ven a ver ahora la sopita tiana tiana, ven a ver la sopita tiana, ven a ver la sopita se fueron se fueron que salen te quemates no esto está caliente lo tocó así ¿Qué es eso? Ehm, un chincho, este es para hacer la sopita, es muy bonita. ¡No, Loris! Hicimos algo. ¿Qué quieres? Hicimos una roca. ¡Lucas! ¡Mamá! ¡No viste! Mira, papá, mira qué pasó. ¿Qué pasó? Se quebró. ¡Oh, oh! Le va a dañar a tía Vicky. Lo quebró a la Victoria. ¡Oh! La Victoria lo quebró. ¡Ay, Víctor! Lo voy a comprar. Otro fue a tía Vicky. Fue a Seba, dice la Victoria. Fue a la... Victoria. La Victoria. ¡Ya!